En la era de la comunicación tecnológica, solo hay una comunicación sin la que no se puede vivir. La oración. Comunícate con Dios y siempre tendrás respuesta. Radio Amistad te acompaña siempre, promoviendo la fe. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la... Hola, buenas tardes, bienvenidos a Recuerdos Musicales con las Canciones del Pasado. Este viernes, como es costumbre, los dominicanos primero. Un espacio para dar un respaldo a los artistas de ayer, de hoy y de siempre. Y los de hoy, no importa donde estén. Les damos este respaldo cada tarde aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Hoy es viernes 23 del mes de enero del año 2015. Las condiciones climatológicas, el cielo está despejado. Habrá, según meteorología, una noche fría dentro del parámetro de esta área del Caribe. Y esperar que durante el fin de semana, sábado, domingo y lunes, que sería el inicio entonces de la semana, habrá lluvia y temperaturas bajas. Como las que hay en Estados Unidos, no. Todo el mundo está tratando de venir a pasar unas pequeñas vacaciones para su país hasta que pase uno de los fríos más géneros que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo, con la caída de nieve, lluvia congelada, resbalones. Se ha medido, como es casi obligatorio, la medida de caída de nieve, 8, 9, 10 pulgadas en estos últimos días. Estamos en enero, y recién enero comienza fuerte la tempestad de nieve en los Estados Unidos. Vamos a iniciar el dominicano primero, que le gusta jugar domino, le gusta jugar bingo, y de buenas a primeras se aparece en los guardias y dice, ¿Están presos? Vótense así, por lo menos decían, nótense en la perrera y vamos para la fortaleza. Y se llevan la mesa al caco. No me la dejen ahí, decía el capitán o teniente o sargento mayor de la Policía Nacional durante, no durante el área de Trujillo. Después del área de Trujillo se mantuvo mucho tiempo, y los juegos de azar han crecido en forma extraordinaria, en esta forma de esos juegos en los casinos, que ahora han cambiado su fase, su rostro, porque ahora son juegos en los que el jugador no puede poner la mano, aunque ha sido así siempre, pero los juegos son mucho más modernos y mucho más fácil de arrancarle el dinero de los bolsillos a los jugadores que se lo llevan con la mesa al caco. A los jugadores, por estar de guapos, a los jugadores, por estar de guapos, lo van a llevar con la mesa al caco, lo van a llevar con la mesa al caco. La mesa al caco, a los jugadores, lo están acechando, a los jugadores, lo están acechando, se van a llevar, hasta los mamangos, se van a llevar, hasta los mamangos. ¡Lulul, loi, lululul, lo lulululá! ¡Hasta lo mamangos! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta lo mamangos! ¡Al chivo y gollito, por estar jugando! ¡Al chivo y gollito, por estar jugando! ¡Me van a llevar, hasta los mamangos! ¡Me van a llevar, hasta los mamangos! ¡Ulul, loi, lulululá! a los jugadores, que por estar de guapo, a los jugadores, por estar de guapo, lo van a llevar, con la mesa al caco, lo van a llevar, con la mesa al caco. ¡Niñe! ¡Qué ché! ¡A la mesa al caco! A la mesa al caco, lo van a llevar, con la mesa al caco. ¡A la mesa al caco, lo van a llevar, con la mesa al caco, lo van a llevar, con la mesa al caco. José Hito Mateo, con su orquesta, no la orquesta precisamente de José Hito, sino el cantante oficial de la orquesta San José, dirigida por Papa Molina. Qué bueno que estamos juntos aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos Algunos de nuestros coterráneos no han puesto atención en algunas canciones que durante muchos años se pusieron en la radiodifusión dominicana Las cosas han terminado ahora con estas músicas que uno no entiende el por qué y cómo se le ha permitido a estos muchachos jóvenes decir mala palabra y decir muchísimas cosas sin que lo detengan y lo lleven a un cuartel para meterlo en una celda porque realmente es asqueante lo que hay en la radiodifusión criolla y así están quejándose dueños de emisoras que no... que no hacen nada porque ni siquiera las emisoras la oyen protestando por las medidas que se están tomando en torno al ajuste de la televisión en horas de la noche tienen que... las novelas, los desnudos y aunque ayer... ayer noche vi a los pájaros del circo a no... perdón, a los dueños del circo que estaban haciendo su programa pasé por ahí mientras estaba buscando algo interesante en la televisión y estaban acabando y las malas palabras le surgen como si fuera un grito de un niño que quiere un juguete inalcanzable pero en total vamos a colocar una canción no muy escuchada porque fue grabada en Nueva York en 1929 cuando el grupo dominicano fue a cumplir su compromiso con la RCA Víctor y llevaron a Bienvenido Troncoso uno de los... de... el grupo de Eduardo Brito y compañía para completar el... bueno el LP uno de los lados de los discos de 78 revoluciones por minutos que así llegaron al país los discos del grupo dominicano con el barítono Eduardo Brito aquí está lo que compuso bienvenido troncoso en un grito en contra de los invasores norteamericanos y con el barítono y con el barítono y con el barítono Para combatirle a ellos solosos que ocurre en el camino de la felicidad, el camino de la felicidad. Y ahí está formado el grupo de gente, con espíritu valor de venir a combatirle a ellos solos que ocurre en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad. Música 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 de las jóvenes cantantes dominicanas, Masaya, cuyo nombre de pila es Lourdes Rodríguez. Escuchemos esta canción en la voz de Masaya o Lourdes Rodríguez con el título Linda Quisqueyana. Chiquita, muchachita, quisqueyana, que juguetea, siempre amorosa, en medio del mar Caribe, con tu historia, con tu gloria y celosa, amorosa de la libertad. Sus cabellos lo forman los rayos del sol, y tus ojos en que el sol no es haber nacido. Y tu piel era la fértil tierra que nos vio nacer. India, Guajajá y soberana, eso eres tú, mi linda Quisqueyana. Tierra, tierra, grande y soberana, eso eres tú, mi linda Quisqueyana. Y tu piel morena, la fértil tierra que nos vio nacer. India, Guajajá y soberana, eso eres tú, mi linda Quisqueyana. Tierra, tierra, grande y soberana, eso eres tú, mi linda Quisqueyana. India, Guajajá y soberana, eso eres tú, mi linda Quisqueyana. Las cuatro de la tarde, 27 minutos, en la emisora de la familia dominicana. El bicentenario de Baní. El bicentenario de Baní. La terapia. La terapia. . El poeta en un beso alaba, por sus nobleces y bondades. ¡Vamos! Los pueblos hermanos se van a aplaudir, es mi aniversario. Tendiendo por fin, todo va ni lejos, allí estará y el bicentenario nos celebrará. Pan y legendario, glorioso y gentil, tu bicentenario, gozada feliz. Mujeres jardines, te van a bordar, los roces y las pines, sus fiestas y un pan, sus pueblos hermanos. Te van a aplaudir, es mi aniversario, tendiendo por fin, todo va ni lejos, allí estará y el bicentenario nos celebrará. La gente del chano, ¿qué pasó? La boca canasta, seguimos. En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Cuatro horas tarde, treinta minutos. ¡Dios mío, lo choqué! Pero niño, ¿qué hacías en el medio? ¡Ay, yo solamente quería limpiar los vidrios! ¡Ay, me duele! ¡Ay, pero mira ahora, Dios mío, ¿qué hago? ¡Déjame llevarlo al hospital! Nuestras calles son demasiado peligrosas y nuestros niños, demasiado indefensos. Todos los niños y niñas tenemos derecho a un hombre, a una protección segura y que nuestros derechos garanticen. Por una niñez feliz, acabemos con el trabajo infantil. Un mensaje de UNICEF, UDECA y esta emisora. Para todo el mundo, la mejor programación de Radio Amistad, la pueden escuchar en tiempo real en amistad190.com. ¿Puedo enviar o recibir dinero alrededor del mundo? Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union. En Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, La Fuente, teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted, en Colinas Mall y Plaza Ulloa, La Fuente. Te esperamos para servirte mejor. ¿Quieres dar de comer a un niño pobre? Patrocínalo, haciéndote padrino de los comedores infantiles de Cáritas Arquidiocesana. Llámanos al 582-7262. Los niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana. Ayúdalos a crecer sanos. Aquí en Radio Amistad, no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí con nuestros artistas, los dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. El día 26 de enero del año 2006, murió en Miami el cantante dominicano de descendencia árabe, y, si no recuerdo mal, Napoleón Dimes, que nació en la Romana el 12 de noviembre del año 1928. Fue descubierto por el cantante de zarzuela y maestro Sánchez Martínez, quien al escuchar su voz, siendo un adolescente, decidió aconsejar a sus padres a que le pusieran a estudiar canto, porque tenía una voz excelente. El fenecido tenor se presentó en muchas ciudades de Estados Unidos, en casi todas. Visitó Cuba, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Haití, Costa Rica, Curacao, Francia, Italia, Aruba, Jamaica y el Líbano, entre otros. En un trabajo sobre el bolero, publicado hace algún tiempo, lo ubica como una de las mejores voces masculinas que formaron parte de la trova dominicana de la década de los cuarentas y de los cincuentas. En esa década, la trova estaba conformada por Armando Recio, Juan Vázquez, Niñi Vázquez, Luis Vázquez, José Nicolás Casimiro, Carlos Taylor, José Hito Mateo, Jerónimo Pellerano, Napoleón Dimes, Carlos José Martínez, Julito de Champs, Tony Curiel, Ulises Payat, Rafaelito Cruz, Rafael Colón, Marcelino Plácido, Aníbal de Peña, Guaroa Madera, Fausto Hinoa y Camboya Esteves, entre otros. Vamos a escuchar la voz de Napoleón Dimes en este espacio de los dominicanos. Un beso es poca cosa Un beso es poca cosa Para ver si yo te quiero Un beso es poca cosa Para yo saber sin duda Que me gusta Que me gusta Que me gusta Pues todo solamente Simpatía Lo que yo te tengo Lo que tú me tienes Un beso es poca cosa Un beso es poca cosa Un beso es poca cosa Para ver si yo te quiero Un beso es poca cosa Tendría que probar De nuevo para estar de duro Que me gusta Que me gusta Que me gusta Que me gusta Por eso Yo te pido que me beses Mil beses si es preciso Pues quiero estar seguro De que yo a ti A ti A ti A ti Te quiero Te quiero Te quiero Y que es cierto Este amor Tendría que probar De nuevo De nuevo para estar seguro De nuevo para estar seguro De mi piache De mi piache Por eso yo te pido Que me beses Mil beses si es preciso Mil beses si es preciso Pues quiero estar seguro De que yo a ti A ti A ti Te quiero Te quiero Te quiero Y que es cierto Este amor Radio Amistad La emisora de Los Dominicanos Exactamente las 4 de la tarde 38 minutos Aquí está Félix El Rosario Y sus magos Se tranca el comercio Cuando le cogen fiajo Se tranca a cuartiera Cuando le piden prestado Se tranca el comercio Cuando le cogen fiajo Se tranca a cuartiera Cuando le piden prestado Ya no la tengo el negocio Negocio ya quebró Todo el mundo está trancando mal El que parte es eso y yo Tráncate 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 Que yo me voy a trancar ¿Con qué? Con la tranca Yo me tranco Porque la tranca Dale tranca Solo tranca Dale tranca Ven con la tranca Yo me tranco ¡Eh! 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 Se tranca el comercio Cuando le cogen fiajo Se tranca a cuartiera Cuando le piden prestado Se tranca el comercio Cuando le cogen fiajo Se tranca a cuartiera Cuando le piden prestado Ya no la tranco el negocio Negocio ya quebró Todo el mundo está trancando Ese parte de eso soy yo Tráncate 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 Que yo me voy a trancar ¡Troque! Con la tranca Yo me tranco Porque la tranca Dale tranca Solo tranca Dale tranca Porque la tranca Yo me tranco ¡Vamos! ¡Ah! Señores, llegó Llegó la tranca Oye, mamacita linda Ese negro se levanta Señores, llegó Llegó la tranca Le cerraron el negocio Y le pusieron la tranca Señores, llegó Llegó la tranca ¡Eh! Señores, llegó Llegó la tranca Baila con merengue, mamá Pa' que rompan muñecos Pa' osar Por eso, miren, quita No te quiero ya Pues mira que mi gozo Lo van a cerrar Llegó la tranca Señores, llegó Llegó la tranca Oye, mamacita linda Ese negro se levanta Señores, llegó Llegó la tranca Me cerraron el negocio Y le pusieron la tranca Señores, llegó Llegó la tranca Ey, señores, llegó Llegó la tranca La tranca Cantando el negrito Macaví con la orquesta De Félix del Rosario Escogemos de nuestra Surtido a discoteca Una grabación Que pasa desapercibida Durante muchos años Aunque ese grupo Suena Todas las épocas Las fiestas No solamente En la República Dominicana Sino En toda América Se trata de Los hermanos Rosario Los hermanos Rosario Fundaron E hicieron Esta orquesta Por allá Por lo Específicamente En el año 1976 Tomaron esta Iniciativa Y Reunieron A todos Los hermanos En Higüey Donde había nacido La agrupación Para entonces Entrar a la palestra De la música Dominicana Lamentablemente En el año 1983 Un hecho Injustificable Se presentó En una fiesta Donde Donde El Ideólogo De la orquesta Pepe Rosario Estaba conversando Con Algunas muchachas Que le pedían Que le firmara Un papelito O algo Para tenerlo De recuerdo Sin embargo Una Que estaba Cerca Del grupo Sacó Una navaja Y De paso Hirió Fatalmente El día 18 De marzo De 1983 Se perdió La vida De Pepe Rosario Los días Han pasado Y los hermanos Las han olvidado No he visto Desde que Supimos La fecha De este Acontecimiento El 18 De marzo De 1983 Y pensando Que cada año Los hermanos Rosario Estuvieran Organizando Una misa O publicando Una esquela En los periódicos Sobre este hecho Inalarrable Y que lamentablemente El más Hormoso Y el mejor Cantante Del grupo Del Rosario Los hermanos Rosario Fue precisamente Pepe Rosario Fundador Del conjunto Muy popular En estos momentos Escuchemos este bolero Que lo escribió Miguelina Peña Solo Para Pepe Rosario Aunque tú Mi vida Te encuentres Lejos Y si tú Algún día Quisiera olvidarme Yo Te seguiré queriendo Yo Te seguiré adorando Porque yo Sin ti No puedo Vivir Porque tu amor Lo necesito Como un ave Necesita De su nido Porque tengo sed Y esta sed Es solamente Es solamente De tu amor Es solamente Porque tu amor Lo necesito Como un ave Necesita De su nido Porque tengo sed Y esta sed Es solamente De tu amor Así mi vida Así soy yo Te quiero Aunque el mundo Nos separe Un hueso tuyo Me domina Y es por eso Que mi amor Nunca termina Aunque tú Mi vida Te encuentres Lejos Y si tú Algún día Quisiera olvidarme Yo Te seguiré queriendo Yo Te seguiré adorando Porque yo Sin ti No puedo Vivir Porque tu amor Lo necesito Como un ave Necesita De su nido Porque tengo sed Y si Que tu amor Y si es tan sed Que con la mente De tu amor La hora de Radio Amistad Las 4 de la tarde 49 minutos Disfrutemos los mejores Artistas dominicanos En la programación de Radio Amistad De ayer y de hoy Aquí son los preferidos Gracias por acompañarnos Disfrutemos de la música De nuestros artistas los criollos Fiesta y fiesta Mira, yo vuelvo a la fiesta Y tú, y tú, y tú ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Por qué quieres seguir perdido? Y mañana seguir volado Fiesta y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta Esa gente hasta la maneta Fiesta y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta Esa gente hasta la maneta Fiesta y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta Esa gente hasta la maneta Fiesta y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta Esa gente hasta la maneta Ya va a amanecer ¿Qué no importa? Hay que trabajar ¿Qué no importa? Yo me quiero ir ¿Qué no importa? Porque estoy cansado ¿Qué no importa? Mi mujer se va ¿Qué no importa? Ya se acabó el rock ¿Cómo que se acabó el rock? Pues sí, compadre ¿Cómo vas aquí? Me gustamos más Fiesta y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta Esa gente hasta la maneta Fiesta y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta Esa gente hasta la maneta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Mi mujer ya me está esperando, que hace rato me quiero ir Mi mujer ya me está esperando, que hace rato me quiero ir Esta gente sigue perdida, nadie quiere irse a dormir Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Dele duro a la jatora a mano, y ahora es que se va a donar Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Y fiesta, y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Y fiesta, y fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Fiesta, y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar siempre esta gente hasta la amaneza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por Arizmendi Trujillo Molina, Petán, cuando fue llevado desde Santiago directamente a la voz dominicana. Me refiero al santiaguez Tony Curiel, que había nacido en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 26 de julio de 1931, y luego se trasladó a vivir a San Pedro de Macorís. Tony Curiel era el padre de la cantante y actriz Angelita Curiel, designada como la mulatona, y de Eddie, Ángel y de Ciri. Tony Curiel tuvo su primera aparición en el programa Buscando Estrellas de la Voz Dominicana y debutó en el Canal 4 con la producción Lucía. Sus restos fueron sepultados el 25 de enero del año 2009 en el Cementerio Cristo Redentor de la capital. Durante la celebración de la décima tercera semana aniversaria de la Voz Dominicana, Tony debutó en el Canal 4 con la producción de Lucía, basada en la criolla de Joaquín Balaguer. El primero de octubre de 1951, Tony Curiel pasó a formar parte del elenco artístico de Voces Nuevas de la Voz Dominicana, donde se le asignó un programa radial. Vamos a escuchar a Tony Curiel, santiaguero mil por mil, y junto a Pildorín, vivía en el barrio de la Tabacalera, en la calle Eladio Victoria, en el segundo bloque del barrio de la Tabacalera. Casi no salían, por lo menos a Pildorín lo veía una vez a la semana, sábado, antes de expandar la mula hacia Santo Domingo. Aquí está la voz de Tony Curiel. No me explico por qué tú ya no quieres hablarme, tú no debes de seguir así. En mi vida eres tú para mí la de siempre, la que adoro con toda mi alma y la que nunca podré olvidar. Donde quiera que te encuentre, yo te recuerdo, tú me haces falta, por eso es imposible que me pida que te olvide que te olvide que te olvide que eso es imposible. En mi vida para mí la de siempre, en mi vida para mí tú serás la de siempre, la que adoro con toda mi alma y la que nunca podré olvidar. En mi vida para mí la de siempre, en mi vida para mí la que nunca podré olvidar. En mi vida para mí la de siempre, la que adoro con toda mi alma y la que nunca podré olvidar. Finalizamos por hoy los dominicanos primero. Muchas gracias por la amabilidad de su compañía. Muy buenas tardes. Hasta el próximo lunes. Dios mediante. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090. Amplitud modulada HIJM. Radio Amistad. Una emisora con sentido familiar para alegrar y orientar siempre con la verdad. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.